Así nomás, hacer las cifres Como siempre, como quiero, viviendo la vida loca Quemando la motita, me gusta quemar la mota Sin perro, sin miedo, derrolando por el guerrero Con mi fierro bien clavado, pero gozando sin pedos Bien puesto para el refuego, la escuela llevo del viejo Tranquilo, todo bien serio, pero enfiestado Bien pedo, me pongo siempre Loco entre las calles, haciendo un despapalle Con estos pinches perros, ya saben cómo está el baile Cáile, aquí no pasa nada, si nada mal no dicen En la calle, en carne y hueso, donde hice y les desvise Porque así lo quise, y es así lo quiso Conectar con estos locos de la calle Pa' la calle, haciéndoles algo bien macizo Yo quince con lo que sé, y adembol a mí me conloquece Y destroncho a telos de enloquecer La poma, corto la cuatro, seis La toro, corto siempre el monseis Le doy con todo y por todo, mex Le doy la mona y le doy al flex Y estoy bien loco, pues tons, yo pez La giga de diez, el ripoto, yes Por la progresa en la veintitrés Si ves estos vatos, tú no la crees Yo guacho cosas que tú no ves Le doy al guiso como es que es La pido a la jefa que no se preocupe Si a mí por el barrio se ve la que escupe Yo soy de San Hijo y estoy en Guadalupe La virgen me cuida y también me aliviana Cuando tengo ganas de darle suelo Que el que por falla ya no hay consuelo Ya sabes, de loco no tengo un pelo Los tengo, todo ya rola el vuelo Un beso al cielo y un charpo al suelo Esta rolita es pa' mí, pa' los caídos El tío real y mi abuelo Puedo más, el viso me gana El diablo estará conmigo hasta el final Siempre que salgo para la yeca En la cuadra lo respetan Aquí no andes de paleta Si no sabe qué rollo no se meta Upa, se empieza a escuchar Detonaciones en la ciudad Es lo que pasa en San Nicolás Barrio malandro, es la verdad Pero, aquí en el barrio de San Luis En la noche se pone feo Te tablamos, te tiramos Y la placa te matamos Con los de San Luis andamos Llego de noche, padre prendido No pido el ritmo, menos estilo Sigo en el mismo camino Que me lleva hacia el infierno No me arrepiento, aquí no existe el miedo No lo conocemos Ya saben de dónde vengo Me dice mi madre que deje la calle Que voy a acabar igual que mi padre No me compare, no todos somos iguales Si no sabe, mejor calle Que la calle quiere calle El que sabe, sabe Y el que no Callado se lo aprende Ando volando, en lo más alto Ando fumando, lo más ganchado Me vale verga, yo no me bajo Perro, el que se duerme Pierde todo pendejo, no entiendes Puras ganadas adictas chupándome el pene Me envío en un chico porque tengo lo que no tienen Y un chico les duele, dime cuánto quieres wey Ando en San Luis, venimos a 170 desde Monterrey Fuck la ley, siempre al 100, everyday Enemies, wanna die, me la sé Ponte verga porque aquí no sabes quién es quién Sigo atrapado en la oscuridad, lleno de maldad Te voy a matar, justificando los medios Nada más, te va a incomodar Sabes que es verdad En el chico, en la llave, el perico, en la lata La roca, en la pipa, la mota Si se la vive todita mi flota Antes de sanguichas a mi correbota Veneno de la calle, letal como una serpiente Y anduve por el barrio cuando estuvo bien caliente Unas veces vendedor y otras veces fui benquiente Adrenalina se siente Si andas en malos pasos te pueden cargar la muerte Todas las rimas que escribo a las calles se las dedico Yo no me mido cuando escupo el flow sobre del micro Aquí el cuadro es muy chico como Paco Cruz y Niclo Aquí el cuadro es muy chico como Paco Cruz y Niclo La banda de sanguicho conectando con San Nico Le sigo en la calle pues topa el desmadre Respeto pa'l que se la sabe Aquí en estas calles te topas un plomo Si buscas el pinche detalle La chuta no hace ni madre Por mi chingue toda su madre El barrio está puesto y dispuesto El autor de eso tierro de nadie Por mis siglos secuestros En las noticias dicen que mataron a tal Cuando dijeron su nombre Cuéntame, di que te me adelanto a ese carnal Esto es con mucho respeto Para todos los que unirrifaron por acá Nunca se olvida su nombre El estilo fino siempre los va a recordar Me voy a morir donde debo No hay más que pase por el fuego La madre camina conmigo Dice que a mi amiga no le tengo miedo Afuera todo es un infierno Afuera todos están muriendo Unos en vida fumando Otros en granados en vida muriendo Aquí se dicen muchas cosas de mi Por lo que aparento Mi chupa trae demonios Con los que diario me enfrento Nunca amargado perro Siempre feliz y contento Lo que hice mal de este choque Importa si me arrepiento Aquí escurre la mil Igual que en un panal de abejas Del hoyo ya no sales Me quiero estar tras las rejas Yo si soy lobo fiero No me disfrazo de ovejas Soy revolucionario Y no cualquier gente pendeja Nunca digo no puedo Pues no soy cualquier novato Me rifo donde quiera Igual que en mi carnal el pato Se sabe bien la regla Si no hace falta un contrato Mi familia lo es todo Y por ellos me muero y mato Es lo que erguano es mi gangsta Guasores lead Estilo fino crew R.A.R. 4-6 Víctor maldad putos Salis putos y Monterrey Es lo que hay loco R.A.R. 4-6 No me disfrazo de ovejas 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 No me disfrazo de ovejas